Se abre la sesión. Comenzamos con las cuestiones preliminares. En primer lugar, se va a proceder a la promesa o juramento de los nuevos diputados. Los diputados electos, cuando asisten por primera vez a una sesión de pleno, deben prestar promesa o juramento de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, tal y como establece el artículo 12.1c del reglamento de la Asamblea. Luego, sus señorías, que cuando escuchen su nombre, tengan la bondad de ponerse en pie. Por diferencia de los nuevos diputados, los miembros de la mesa también los ponemos en pie. Señor diputado electo don Jesús Gómez Ruiz, ¿prometéis o juráis acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid? Sí, juro. Señoría, en nombre de esta Cámara le doy la bienvenida y la enhorabuena. Señor diputado electo don Mario de Utrilla Palombí, ¿prometéis o juráis acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid? Sí, juro. Señoría, en nombre de esta Cámara le doy la bienvenida y la enhorabuena. Aplausos. 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 Aplausos.